Las recomendaciones, como siempre, desde acá te quiero ver y yo te quiero hacer una invitación a reflexionar porque más o menos no es igual, no es lo mismo. O sos enfermero o no sos enfermero, no hay medias tintas, es blanco o negro. Solo acompaña, garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Y pensé en esto, si vos o alguien de tu familia requiere de un acompañante, a vos te da lo mismo que no tenga preparación o que justamente sea un enfermero. Nani está aseverando con su cabeza yendo, pero por supuesto, esta es A más B. Así que este es un diferencial que nadie te va a dar, es el compromiso que tiene Acompaña contigo y con tu familia. Acompaña, enfermeros que te cuidan, podés informarte al 0800-8939, 0800-8939. Y ya volamos, si les parece bien, hasta Sinergia, este lugar encantador. Para este móvil que tenemos, ahí están los chicos, pero mirá que bien, ya están apostaditos ahí sentaditos. Marco Manfrini y Gastón Torello, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, Marco, ¿y tú? Un saludo para todos ahí. Todo bien, muchas gracias por venir a visitarnos. Un placer, tremendo lugar a participar. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos a este lugar. No, este lugar es fantástico, la verdad, estamos encantados. ¿Y cuál es la propuesta? Mirá, ya venimos escuchando, la verdad que han hecho una linda comunicación de este teatro breve, porque ya lo hemos podido ir viendo, no solamente por notas, sino también en las redes. Es una idea, ¿de dónde sale esta idea de hacer este teatro de pocos minutos? Bueno, mirá, la idea de este formato de corta duración nace en Madrid, no es algo que inventamos nosotros, en la época de la crisis europea, en 2009, en donde un grupo de tatreos independientes buscaron la forma de incentivar el arte, hicieron en un burdel abandonado, en cada una de las habitaciones, obras de 15 minutos. Y bueno, tuvo tan buena repercusión en Europa, que se repartió por todas las ciudades del mundo, y ahora lo estamos trayendo acá a Montevideo, a Sinergia Design. Y bueno, a ver cómo nos va. ¿Tienen un elenco estable, Marc? Contale. ¿Un elenco estable o va variando según la pieza? Bueno, Marc, te cuento un poco... Sí, ¿cómo andás? Hola, Marc. Bueno, sí, te comento que estamos con un elenco de artistas, tanto de actores como dramaturgos. En este momento están trabajando más de 30 actores. La idea es que mes a mes se vayan cambiando las obras y vayan acercándose distintos artistas. Espectacular. Así que ya, bueno, la primera impresión que tuvieron, el primer sondeo que tuvieron con todo esto que largaron, fue muy, pero muy positivo. Sí, la verdad que estamos muy felices. La repercusión, la devolución de la gente es muy positiva. Lo lindo es que esta propuesta, que es una experiencia distinta, se ha acercado a mucha gente que no está acostumbrada a ir al teatro. Gente que entonces, nada, viene a tomar algo, a comer algo, y se copa con la idea de ver obras. Y lo lindo de esto es que por día nosotros tenemos de tres a cuatro obras, ¿no? Que todos los días va cambiando y son distintas obras. Pero pasa algo muy lindo que es que vienen grupos de amigos y de repente sacan para una obra y después de ver la primera terminan sacando más, como que se copan. Quedan más, claro. Lo cual eso es un buen indicador, ¿no? Es un indicador bueno. Ni qué hablar. Gastón, Marco, ¿cómo andan? Nelson Burro les habla. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo están, Nelson? ¿Todo bien? Bien de bien. ¿Sabés qué? Se le ocurre además también que al hacer de breve duración los textos, evidentemente deben tener un dinamismo poco usual. O sea, le imprime al espectador que tenga que tener una atención más que la habitual, ¿verdad? ¿Apuntan un poco al lado del humor, comedia o también hay distintos estilos? Mirá, en un principio estamos trabajando la comedia. Obviamente que dentro de la comedia hay distintos géneros. El absurdo, el humor negro. Exacto. Humor más, digamos, por decir que la gente se siente más identificado, más actual. Cosas cotidianas, por decir de alguna manera. Pero sí, todo en el plano de la comedia. A diferencia de... Ay, perdón. No, no, decí, decí. Esto del micrófono está. Sí, con el retorno que tengo. Esta, a diferencia del teatro convencional, en esta propuesta en 15 minutos tenés que captar la atención del espectador. Claro. Es muy distinto, es un desafío. Y también es algo distinto para el público, porque tienen al actor al lado. Son salas de no más de 20 metros cuadrados, lo cual genera una intimidad distinta a lo que es un teatro convencional. Y a su vez para el actor también es un desafío, porque tiene al espectador también. Pegado. Tanto el actor como el espectador es una experiencia realmente distinta. Los actores también lo transmiten de esa manera. Y aparte, como también el contexto, la gente está tomando, como que la gente está más relajada. Entonces es como que entra más en el juego de las obras. Entonces es como que ves la comedia en su máximo esplendor. Realmente ves la gente, a veces parece risoterapia la sala. Como la gente a las carcajadas. Chicos. Lo cual que... Sí, la verdad que... Sí. Les habla Janina. En principio los felicito, porque la verdad que el lugar Sinergia es hermoso y pedía, pedía como algo de este estilo. Y en segundo lugar, lo que les quería preguntar era si cuentan con la participación del público para las obras. O si el público está como espectador o tienen una interacción. Los actores intervienen con los actores, siempre de un lugar muy respetado. Pero sí, digamos, la cuarta parece rompe. Porque el público está muy próximo. Entonces hay momentos donde la obra convive con los espectadores. Los actores le hablan mirando a los espectadores. Y eso da muy buen resultado. Sí, por ahí no es algo que se busca en la apuesta. Sino que se da espontáneo y todas las funciones son distintas. Porque, como te digo, se vive todo en ese momento. Hay mucha cercanía. Pasa que, a diferencia del teatro convencional, que el público comenta. Va a ir a una escena y comenta con el al lado o hace un comento de vida a vos. Y la gente está muy cerca. Entonces es como que a veces te levantan en el centro para tirar un chiste. Claro. Y realmente todas las funciones son distintas. Eso es increíble. Está bueno. Porque también algo importante, ¿no? A decir es que las obras, si bien son cuatro obras por día, se van repitiendo. Entonces, claro, para el actor eso, de repente en un día hizo cinco o seis funciones de la misma obra. Se empiezan a cancillar de otra manera. Exacto. Exacto. Martín. Marco Gastón. Felicitaciones y buenísima la idea. Bienvenidos a parte de acá del programa. Martín Pacheco les habla. Quería preguntarles y comentarles lo siguiente. ¿Se pueden ver dos o tres obras, no? Sí. ¿Sabés qué, Martín? No te estoy escuchando muy bien. No, se ve que no te estaban escuchando porque los vi. Ah, perdón. Si hablamos un... A ver, Martín, si vos sos un poco fuerte. Quedaron ahí como en stand-by, ¿viste? Tipo, what? A ver si me escuchan. Si me escuchan, digan, ay. Sí. Ahora sí, mejor. Ahí va, ahí va. No, primero, felicitaciones por el teatro, por lo que están haciendo, por el teatro breve, por la idea, por haber traído todo igual. Lo dije todo así más rápido. Y Martín Pacheco les habla. Quería preguntarles, les decía que se podían ver dos o tres obras. De tres a cuatro obras. De tres a cuatro, bueno, mejor todavía. Se puede... Por día, ¿no? Sí, sí, claro. Se potó... Con una entrada, digamos. No. Mirá, la realidad no, es que vos podés ver una obra, dos, tres o cuatro. Hay cuatro distintas por día, pero vos elegís lo que querés ver y cuándo lo querés ver. ¿Son simultáneas? Viene gente que ve una obra de... Son simultáneas y se repiten cada obra entre cinco y seis veces en la misma noche. Entonces vos podés venir, ver una función, comer algo, tomar algo y después volver a entrar. Podés entrar con tu copa también, pero tenemos la instancia de que esta propuesta conviva también con la oferta gastronómica que tiene este lugar, que realmente es amplia. Pues hay varias opciones, también hay lugares donde podés comer, tomar algo rico, cervezas artesanales. La propuesta es completa en ese sentido también y queremos que convivan las dos. Ahí va, ahí va. Yo te iba a complicar y capaz que te tengo una idea, ¿no? Te iba a decir que de repente para el actor, 15 minutos y tirabas la primera parte de la obra y decía, bueno, parte dos y esperá, la próxima parte viene dentro de 15 minutos o más, 30, ¿no? Y ahí te lo enganchabas al tipo y se quedaba ahí sentado y esperabas las dos horas que viene después. Chico, no le cobramos nada por la idea de Martín, quiero decir que es gratis, ¿eh? Porque, claro, así Matrix 1, Matrix Reloader y ahí está, ¿seguro? Pero pensé que podía haber más de una obra. No es mala. No es mala, la van a pensar. Vamos a estar chequeando que la vamos a pensar. Y lo dejas ahí enganchados, ¿viste? Quedás como Matrix, así diciendo, no, 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 terminás ahí, no, no, no. Chicos, está muy bueno lo que está diciendo Martín, no es por nada. Claro, 15 minutos. Puede ser un teatro de terror. No sé, medio que te deje ahí enganchado y decís, no, no seas así, no me la terminé. Para poco, ¿y la segunda parte cuándo es? Si mañana vení que 15 minutos más. La segunda parte es a las 4 de la mañana dentro de 5 horas, maquina de la gente. Sí, ahí va, ahí va. Desahuciado por tener que... La ruta 8, kilómetro 2. Dos, cuentes. Una sesión tras noche. Me gustó también a futuro algo importante para comentar, ¿no? Que la idea es a futuro, a la medida que esto vaya funcionando, que la verdad nos sentimos muy apoyados por la gente porque se está acercando, es poder este espacio sacarle jugo, poder acercar también a las familias de tarde, generar contenido más para a las familias y también en la noche, después tras noche, hacer como sesiones golfas que estén subidas un poquito más de tono. Pero tranquilo igual. Una cosa importante. Ah, bueno. ¿Cuándo van estas obras? ¿En qué momento del día? De miércoles a domingo, de 20 y 30 a 23 horas. Y todos los días van cambiando las obras. Las entradas se sacan ahí mismo donde están las salas. La semana que viene vuelve a cambiar el ciclo y son 15 obras nuevas. Y algo que siempre pido en todas las notas que por suerte se están acercando a hacernos, lo cual agradecemos a todos los medios que se ven interesados por la propuesta, es que nosotros tenemos un usuario en Instagram que es teatrobreve.uy, que ahí todo el tiempo estamos subiendo videos, bueno, información de los actores que forman parte, de los dramaturgos, está bueno que la gente ahí pueda entrar y se va a enterar mucho más de qué es esta propuesta. Está en gránsito ya. Y también de lo que va en el día, día a día ponemos, bueno, buenísimo. Día a día nosotros ahí subimos lo que va a haber en la noche y contamos un poco de las obras también. Y otra cosa para hacer, chicos, ¿las obras entonces son todas escritas por uruguayos o alguna viene del exterior y ya se hace en otros lugares? No, por el momento son todos dramaturgos uruguayos y las obras también. Como todo, estamos abiertos siempre a distintas propuestas, pero por ahora estamos trabajando con contenido nacional. Increíblemente, nosotros hicimos un llamado hace poco a dramaturgos y hemos tenido gente, viste, que en las redes se va haciendo todo viral y nos han escrito de Buenos Aires dramaturgos para acercarse y traer obras acá. ¿Qué cantidad de actores en una obra, por ejemplo? Y el máximo que estamos ahora, hoy en día, es una obra de cuatro actores. No más de eso. ¿Y ustedes actúan en alguna? Sí, estamos en una obra que estuvo unas fechas, una obra que queríamos hacer con Gastón, que la escribió Gastón, y bueno, nos dimos el mimo o el gusto de poder hacerla juntos. Qué demás, espectacular. Chicos, nos encantó charlar con ustedes, así que felicitaciones, este aplauso para el equipo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande por ahí. Un placer, un placer. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Unos grandes. Gracias, un beso. Impresionante, muy bueno, Gastón. Y Marc nos contaban de esta propuesta de Sinergia, y la verdad que está sonando fuerte y creo que se va a mantener, ¿no? Es una buena opción. Además, la verdad que con la inmediatez que estamos viviendo, una obra de 15 minutos, yo creo que es un golazo total. Y más cuando vas a tomar algo, me parece. Pero la verdad, tremenda propuesta. ¿Por qué no vamos a pausa, Tincini? ¿Hablamos de películas? Tienen que, bueno, descubrir cuál es la película antes de irnos a la pausa, en menos de 10 segundos. 10. Volver al futuro. Tauro. Ah, qué gracia. No, no, el gilota. La verdad, no, no. No, 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 no. Muy fácil, bueno. Muy fácil, el hijo. Como era para el cantante, que era el alucinante, que era el nombre de él y de la banda. Power, ¿no? Ahora viene el tiburón. No, no. I need a hero, Bonnie Tyler. No, I need a hero, Tyler. Ahí está, ahora sí. Hold it out for a hero. No, 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 no. Bueno, pero dice así la canción. I need a hero. ¿Fuzz lose, no? Bonnie Tyler, bueno, vamos a la pausa. ¿Fuzz lose, no? ¿Fuzz lose, no? La espera del tren, ¿no era? Estamos apurados, ¿eh? Vamos a la pausa y ya venimos con más. Acá te quiero ver. Ya venimos.